Desde la frontera entre Ucrania y Rumania y volvemos a los Estados Unidos, a la sede de la ONU, reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad. Valentín Cataldo está en vivo, adelante. Buenos días Carla, te saludo con mucho gusto. Efectivamente nos encontramos al exterior de la sede de Naciones Unidas, donde hoy, a petición de Rusia, se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad, conformado por los 15 países que en este momento deciden. La acusación determina, discuten lo que está diciendo Rusia en este momento, que es que Estados Unidos está utilizando armas biológicas en territorio ucraniano. Esto ha sido calificado por el gobierno alemán de ser una absoluta locura. Por otro lado, también hay información desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra, de la Oficina de Derechos Humanos, que apunta a que las tropas rusas están utilizando, Carla, bombas de racimo. ¿Cuáles son estas bombas de racimo? ¿Cómo son estas bombas de caparazón duro que estallan, detonan en el aire y pueden dispersar decenas o cientos de proyectiles, Carla? Y de comprobarse que esto es cierto, pues esto califica como un crimen de guerra, Carla. Exactamente. Está establecido, no es algo aleatorio, está establecido después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y decenas de millones de muertos que pueden significar los crímenes de lesa humanidad. Y bueno, pues el uso de estas bombas de racimo, de racimo, Valentín, bien merece un debate en serio en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. Totalmente, Carla. Pues esto definitivamente no va a terminar hoy, porque justamente la ONU dice que tiene manera de monitorear estas bombas de racimo de las que hablan. Dicen que tienen reportes fidedignos a que apuntan a que sí está ocurriendo esto. Y por otro lado, Carla, me parece importante mencionarte que hace unos momentos también el presidente Joe Biden hizo más duras las sanciones en contra de Rusia. Rusia ya prohibió la importación de vodka de muchos mariscos. Y recordemos que pues esto sí le va a pegar a Rusia, porque Rusia es el principal exportador de vodka a nivel mundial. Entonces, bueno, pues está tratando de pegarle por diferentes frentes para ver de qué manera retiran a las tropas de territorio ucraniano, Carla. Exacto. Energía, minerales, tecnología, ahora alimentos. Importante lo que dijo la representante de los Estados Unidos ante el seno del Consejo de Seguridad y las preocupaciones, Valentín, solo lo confirmamos, de que pues utilizaron la expresión armas químicas o biológicas contra la población de Ucrania. Eso es lo que expone Estados Unidos en el Consejo. Muchas gracias, Valentín. Gracias a ti, Carla. Buen día. Buenos días, Valentín Cataldo, Nueva York. Hacemos una pausa, volvemos. Estamos en las noticias. Gracias.